El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, T.M., invalidó la candidatura plurinominal a diputado local que el partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, había otorgado a José Manuel Mireles. En sesión pública, los magistrados votaron por unanimidad el proyecto de sentencia del juicio T.M.J. de C.114-2018 y ordenaron al Consejo General del IEM que emita un nuevo acuerdo que otorgue el registro de la primera fórmula encabezada por Francisco Cedillo de Jesús en la lista de candidatos plurinominales de Morena al Congreso local. El juicio ciudadano fue promovido por Francisco Cedillo de Jesús, quien argumentó haber sido sustituido de la primera posición en la lista de candidatos plurinominales al Congreso del Estado sin ninguna razón y fundamento. El T.M. avaló el asunto después de que se conoció que se solicitó, dentro de los términos legales el 10 de abril la solicitud de registro de Cedillo como propietario de la fórmula y 13 días después fue aprobado por el Consejo General del IEM la lista de candidatos, ya con el nombre de José Manuel Mireles. Al haberse conocido hasta la última fecha de la sustitución, los magistrados electorales consideraron que la actuación de la autoridad administrativa, de haber validado el registro, no tiene fundamento.